Oh mi Dios, ya no quiero ser igual, quiero ser viviente, ayuda mi Señor Yo no quiero más vivir así, lejos de ti Ya no quiero más, ya no quiero más estar así Ya no quiero ser así, ayúdame, ayúdame Jesús Ya no quiero más vivir así, lejos de ti Ya no quiero más, ya no quiero más estar así Ya no quiero ser así, ayúdame, ayúdame Jesús Y ya no quiero vivir así, alejado de tu grande amor Sin tu presencia mi Señor Perdóname, perdóname Señor Y ya no quiero ser así, alejado de tu grande amor Sin tu presencia mi Señor Perdóname, perdóname Señor Si te has fallado a Dios Y ya no sientes su presencia Levántate la pena y vuélvete a tu primer amor No quiero más vivir así Lejos de ti Ya no quiero más Ya no quiero más Estar así Ya no quiero ser así Ayúdame, ayúdame Jesús Ya no quiero más Vivir así Lejos de ti Ya no quiero más Ya no quiero más Estar así Ya no quiero más Vivir así Si a mi Señor Perdóname, perdóname Señor Y ya no quiero más Perdóname, perdóname Señor Perdóname, perdóname Señor Perdóname, perdóname Señor Perdóname, perdóname Señor Perdóname Señor